El hecho de que el gobierno ofrezca garantías, garantías líquidas, que ahora son del 10%, que las ofrezca a través de la Secretaría de Economía, de Bancomex, de Nafin o de FIRA, no significa que los bancos te van al crédito. Los bancos han cerrado la disposición crediticia, sobre todo para empresas. Entonces, ha resultado prácticamente... Bueno, para empresas y para todo el sector productivo, campo, empresas, todo lo que puede producirlo. ¿Cuál es lo más absurdo que nos puede estar pasando? Prácticamente los consejos de administración de los bancos han tomado la decisión de ser sumamente selectivos en el otorgamiento de créditos para el sector productivo. Entonces, es muy bueno el sistema de garantías, pero resultó que no está detonando la disposición de crédito por parte de las instituciones bancarias. Y esta es una cosa que nos lleva a reflexionar sobre el papel de los bancos, porque... ¿De los bancos o del propio gobierno? El gobierno no quiere, ni está dispuesto, ni tiene la voluntad de apoyar al sector productivo, presionando también a las instituciones bancarias. Yo veo al gobierno pasmado, como que se quedó con el susto de la influenza. ¿Con el susto de su chisme? No sabe absolutamente nada qué hacer. Anunció una serie de medidas de treguas, en el caso de los cobros bancarios de un semestre, pero para los que iban al corriente. Las disposiciones y las reducciones en el impuesto sobre nóminas, pues es muy relativo, porque no todos los estados tienen la capacidad para renunciar al impuesto sobre la nómina. No les ha llegado el apoyo del gobierno federal para reducir el impuesto sobre nómina. Nunca llegó una reducción del seguro social, ni en las tarifas de luz, ni en nada que pudiera apoyar, ¿no? Y en el caso de la reducción del yetu, pues es solamente cuando paga más. Pero ya quiere decir que ya cubrió una obligación tributaria. ¿Qué hacen con todas las empresas que no han podido ni pagar a los bancos, ni cubrir las obligaciones tributarias? Pues entonces no se les aplica este programa. No son sujetos de este programa, entonces quedan a la deriva, y hay una mortandad de negocios en todo el país, no solamente en las regiones turísticas. Y el otro grave conflicto que tenemos es que el apoyo para la generación, para evitar la pérdida de empleo de aquellas empresas que se están yendo a los paros técnicos, pues no sabemos en realidad. Hay una queja permanente de las empresas de que los requisitos son muchos, de que no se otorga realmente el apoyo. Todavía no tenemos una medición de decir, se está apoyando a las empresas que han caído en paros técnicos para evitar los despidos. Y si volteamos un poco los ojos y vemos el reporte del Inegi del mes de abril, pues quiere decir que el desempleo llegó a más de dos millones de mexicanos sin un clavo ardiendo de dónde agarrarnos, pues es lo que tenemos. No tenemos un programa muy concreto que ayude a salvar muchísimos pequeños y medianos negocios. Sí hay apoyos para los grandes negocios. Ah, sí, sí. La Comercial Mexicana tiene grandes apoyos. Vitro, grandes apoyos. Acaban de salvar a las UFOLES. Decían que aquí no iba a haber otro FOAPROBA. Ya se hizo el primer FOAPROBA del sexenio, porque acaban de echar a andar un programa emergente para rescatar a los intermediarios financieros no bancarios dedicados a la construcción de la vivienda. Le metieron 10 mil millones de pesos al Chas Chas. No pudieron pagar. Van a la quiebra. Y el gobierno no quiere decir que van a la quiebra, que ya quebraron esos intermediarios financieros. Ah, pero para la clase media, para el pequeño y mediano negocio, para la gente de los repecos, para eso no hay nada. Para eso no hay apoyo, no hay estímulos fiscales, no hay créditos blandos, no hay absolutamente nada. Nomás voltean para arriba, para los grandes, para los ricos. ¡Gracias!